Ya ¿Cóste que tu llevas? Yo llevo 8 Y 6 muertes Mande el diacho, no me he dado Mijo es el primero que voy a jugar esto Mierda Y ahí estoy perdiendo Estoy perdiendo la garantía de calor OHHHHH Ese es un gran shock wey Cocho Cocho Maribu Cámalo que tu dices Se ve como el niño de rap del Minecraft El niño rata Yo estando aqui como un bloc el alon Como siempre lo hago Entonces vengo con un compañero Que se llama Angelo Que pasa cracks Hoy vamos a darle duro este video Hoy vamos a arrasar Vamos a arrasar tu crees que le damos para algo tu y yo Vamos a ver Entonces Yo en la descripción les dejare El link El link de su canal para que se suscriban El tiene un buen contenido ahi hace gameplay de vez en cuando Cago en la puta, ya me matan loco, esperate, esperate, esperate pero tampoco tenemos que presentar fake eh, ok, como dije en la descripción de dejar su canal ahi para que ustedes le den un detique ahí y vamos a darle esta grasa ahora vean, acá vean, acá vean, acá vean no, espérate, espérate, que lo tengo aquí lo tengo aquí, lo tengo aquí lo maté yo, bro aparecí ya al lado tuyo, entonces vamos a hacer un reto, vamos a hacer un reto en cada video se pone un reto, ¿no? ¿verdad? si este video llega, ¿cuántas reproducciones? hacemos la parte, porque este video es loco vale la pena hacer la serie yo no gano tantas visitas, pero bueno vamos a ver si esta gente se anima entonces a ver si este video llega a por lo menos 200 visitas hacemos una parte hacemos otra parte oh, mira que bien 200 visitas genial y ustedes no lo saben vamos ustedes pueden no me no me decepcionen ¿qué es lo que van a hacer, loco? ¿quién es gente? ¿quién es gente? mira, a mí me están dando la madre de ahí arriba espérate, espérate, espérate que le di oh, le di en la cabeza y ni siquiera le estaban juntando los Willyrex le di en la cabeza le di al Willy me di como una camarada mira más, esto todavía tuvo de... o uno todavía que fia que me di en la cabeza o sea, yo soy un yo, ya me volé en la cabeza oh my god me he bailado tuyo ¿qué? esto está rando el loco esto está randísimo muchachos, ¿tú no has visto otro mapa? que ahí ya me están dando tigre esta gente no, no, porque no han entrado los otros tranquilo ¡eh! me van a matar, me van a matar Willy me van a matar Willy me van a matar ven, ¿de dónde está loco? a ver ¿dónde está loco? ¿qué ves? ¿qué ves? está bien, nos vamos ahora espera, no lo está, erica ¡lo mato, lo mato! ¡lo mato! ¡lo mato! ¡lo mato! ¡lo mato! ¡que me está metrando a tiro a mí! me siento el dios yo me siento un pro ahora me siento... iluminati me siento el... siento el power ¿dónde tú estás metido? ¿cómo no tú estás metido? ¡ya te miran! ¡que fein! ¡que fein! ¡que fein! ¡no me matanme! ¡y holo! ¡y holo! espérate jajaja ya, estoy detrás de ti ven sube sube, sube, sube que hay uno que ya me quiere tumbar ya me tumbó de la escalera ya se cayó ya no te muevas, no te muevas espérate que después nos perdemos ya no fue que te metiste ya ok ¡me cago! espérate loco ¡loco! 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 ¡eliminado! esta es mi primera vez jugando esto y mira como me está yendo lo que estoy matando pila de gente así así de... ella hay pila de mundo que es un... el primero que estábamos nosotros ahorita eso fue una masacre eso fue una masacre eso estaba bacana, eso estaba bacana eso fue una masacre eso fue una masacre como día jajaja yo te voy a dar antes de ti ¡ah! ok jajaja loco es de vida tu puedes creer yo no he matado a uno yo creo que no ¡ah no voy! te fuiste a la verga te fuiste a la verga una granada cómoda ahí ¡toma, bitch! me cago ya yo me tiraron una granada y casi me ha dado madre mía madre mía ¡oh! ¡oh! me siento el dios papu papu me siento jajaja papu tengo... tengo nada es mas oye que tu no... que si tu lo tuvieras tu estuvieras flipando en color de verdad que es ¡oh! espérate tienes... tienes siempre tienes que hacer un unboxing un unboxing un unboxing un unboxing jajaja tu puedes creer que yo... el canal mio se llama Angeloplay y ya yo no estoy subiendo gameplay loco tu tienes que hacer un gameplay este porque la este es que el público mío es como loco oye oye como el público mío ellos me empezaron a decir y loco por este video de juego y de... en un... allí hice un vlog si y por la gente le gustaron mas los vlogs oye yo hacía... juegos y no les gustaban oye ganamos ¿que paso? ooooh ooooh ganamos pecho jajaja cuanto tu mataste? dalo cuando tu mataste yo maté yo maté 8 tu mataste 8 8 oye eh eh coincidencia jajaja 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 nosotros damos pena damos pena pero nada por lo menos por lo menos es un logro para mi porque es mi primera vez jugando esto yo maté 36 los otros días uff vamos a darle al otro mapa ok entramos al otro mapa un mapa un mapa que según me dice ángelo que es ángelo seguramente es un juego es un mapa bien duro se ve es heavy es para gente pro yo espero que tu aguantes porque todos los que no son pro osea los que son niñas tienen que irse osea tu me esta ofendiendo jajaja entre dos entre dos un poco un poco pero es una ofensa de las buenas no es una ofensa de las buenas no es una ofensa de las buenas jajaja jajaja ya llegué ya en fin respawni vamos a ver quienes son los que se la dan en duro aquí hay que saber lo verdad de esperate me voy a poner de camper oh 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 lo mate lo mate compay ay que pendejo osea el estaba recargando en vez de coger la pistolita y empezar a dar a lo loco aunque no me dispare aunque no me dispare pero que empieza a dar ooooh lo mate jejejeje pobre tipo me estan dando matelo otro loco yo soy el puto amo la crema cayo como de una segunda planta de cabeza pierde añe loco lo voy a dejar desangrado llegue yo la gana bomba espérate estoy estoy viendo aqui hay uno que me esta cayendo atras pero tu era un duro por ustedes tu era un duro por eso tu es guiañe mira me dian 33 asistencia te cago en la puta un choco un choco se entendia con batrema mira miren se me acaba la municion jajajajajaja que estas loco jajajajaja jajajajaja ay yo yo doy pena yo doy pena yo doy pena cómo estas juego una secura pidas tu sabes es una grasa de verdad y yo aprovecho el bug y estas llegue la madre que lo que que lo que aprovecho el bug aprovecho el bug Willi que hermoso no eso lo dice, si es Willyrex que lo dice eso, prometo el buff madre mía, me cago en todo una escopeta repetitiva tiene este tipo loco, Aldas se llama, ya yo sé que es personal pero que aquí hay un tipo que me esta usando los mismos movimientos cada vez que yo le iba a disparar, cada vez que yo estaba cayendo atrás me tiene asalto agarre la pistola y agarre una granada primero tiene la granada y en verdad era tu bolazo la crema me cago en la que me p... lo dejé entré de vida loco y me mató, entré, eso no ohhh ohhh que paso venía uno por atrás, no me di cuenta, osea yo hablando así yo como que sentí un tiro así de una vez, no mire para atrás me dio uno en la cabeza a ver ohhh wey madre mía willy willy, 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 willy beegha.. lo que hacen los youtubers para entretener su gente Vean acá, vean acá, vean acá Oh, le di un escopetazo a uno en la cabeza Por duro Vean acá, oh Dispara, oh, oh Oh, oh, oh Lo matamos, lo matamos al mismo tiempo Lo matamos al mismo tiempo Porque apareció ahí que tú mataste a uno y Allá, allá, güey, allá Uh, uh, uh Ultra matanza, vamos a matar ¡Eh, mierda! ¡Caboo! ¡Uh! ¡Qué buena foto esto! ¡Eh! ¡Eh, eh, eh! Estos tigres están entrando bastazos yo mismo, la creo Lojo, yo te voy a mandar Un pedazo del video cuando yo esté editando Porque esto te cura, o sea, en la parte que yo estaba haciendo ahora ¡Qué malvacura! ¡Qué malvacura, loco! Yo no estaba usando Tú sabías que esta es mi primera colaboración así en gameplay Y en video también ¡Oh! Pa' que sepa Ya Vamos a hacer más colaboraciones, tú sabes, pa' que Hagamos una grasa de video todo el día Hay que hacer la serie ya que estamos en esta vaina Porque aunque la gente no lo vea, loco, tengo que grabarlo Porque yo me estoy curando Es verdad, vamos a hablar serio, mi gente Vamos a hacer... Se metió uno, ni habíamos cinco Oye, no hubieron ni dos segundos Pues sí Voy a hacer reto de la... de reto en el... En el cementerio a las 3 de la mañana, loco Si yo llego a los 500 suscriptores Me voy por un cementerio a las 3 de la mañana, loco Ahí está Vamos a ayudarlo a él Y si ustedes me ayudan a mí también, entonces yo lo acompaño Vamos Va... Velo aquí, loco, velo aquí, lo tengo Espérate Espérate, venga, venga, venga Venga, venga, venga Mira, espérate, que... Es que añe Nada más le vi a la cabeza, le di una... ¡Oh! 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 ¡Doble kill! ¡Oh! ¡Oh! Le iba a hacer una triple y el otro sale corriendo Oye, ese tipo lo tengo yo que matar Sea como sea ¡Uff! ¡Mátate! 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 Echa la que era de en Willyrex ahora Iiiiiiiiiiii ¡Qué grasa! ¡Loco! Digo, que... Dios, loco, mira, yo... Yo estoy gozando ¡Deme el torre cagando, no me jodos! Yo te recal... Yo estoy gozando aquí ¡Es de año! ¡Es de año! Venían 3 Venían 3 Y no chancearon a nadie Y apunto que no mataste a ninguno ¡Qué loco! ¡Me mandaron lejísimo esta gente! Espérate que voy para allá ahora Espérate, espérate, espérate Tengo que revisar algo ¿Cuántos kills yo llevo? 8 Y 6 muertes Ah, está bien ahí ¿Cuántos kills yo llevo? Yo no sé Tengo 8 Yo he matado 13 Y he muerto 8 veces Ya ¿Cuántos kills yo llevo? Yo llevo 8 Y 6 muertes Ya muertes ¿Dónde? Ya, 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 ya una mierda El primero que me jugando esto ¡Mierda! Y ahí estoy perdiendo... Estoy perdiendo la garantía de calor ¡CANZA! ¡OHHHH! ¡Es un hell shot, güey! ¡Cucho, cochu! ¡Vadí me fue eso! ¡CANOS LO QUE TU DIES! Se ve como el niño de rat del Minecraft por ejemplo en el rato la tabla del bar el que le da un calentario para todo no me dio tiempo de hablar oto lo deje punto de vida loco cuando ves lo que ya no te va a pasar otra vez de ella yo doy pena lo que son la gana de colegio mismo de los sesos es que esto es un ciudadano el psoe el área si esta vaina se da bacana vamos a hacer el otro vídeo con la cámara ya con la cámara mía y con la cámara tuya si ya yo voy a empezar los vídeos con la cámara el tipo vio que yo tenía la vida bajita y medio al todo frito no es todo wellington que a ver por aquí darme ser un poco de willy rex darle honor al nombre de willy rex vamos a hacer un maldito willy willy me dio la cabeza aquí no hay nadie ahí si vi uno vi uno vi uno y me dio la cabeza me dio la cabeza loco si yo maté este tipo yo lo estoy atando mas de 100 lo mate loco esto me esta dando en la madre osea este hay un tipo aqui oh diache venimos venimos ok mira tu lo mantienes vamos me voy a vengar me voy a vengar te vas a vengar la venganza la venganza esto es una mierda loco lo siento pero estoy si y es que no hay nadie todavía al parecer no y lo mate que lo que es papu uff lo mate otra vez papu miami me retive yo lo dije y que ahora tu ero nudo dique ahorita tu ero una mierda y ahora te considero como que te bebiste una retira ahorita yo las cague pues ok y ustedes yo veia el enemigo ahí mismo es lo mio yo no le disparaba yo me quedaba como llame a loco osea me cago que es el día que es serio a lo serio a lo índice yo soy en este juego estoy diciendo y ahí no me cree no tengo una muerte más que tú tengo una muerte para que tú y se encontrieron fue lo malo entonces aquí hay un freco no me acuerdo de reto de quien fue que dio de huevo pero eso se queda para el otro vídeo no quiero que se haga tan largo y además para lo que está yo todo eso me lo voy a pasar editando entonces ya sabe gente suscríbase a este canal gente espero que este vídeo les haya gustado que revienten este vídeo de live y si este vídeo es muy apoyado pues seguiré subiendo se haré una serie de este juego de este modo de juego con ángel o así que oiga usted yo creo que yo prefiero que ustedes serían mucho en este vídeo yo soy quien estábamos de una cura entonces vamos a hacer un reto si este si este vídeo llega a 15 likes antes del jueves antes del juego el viernes subimos el viernes el otro vídeo si comenten si quieren que sea en este mismo o en otro tipo de juego exactamente entonces yo te sabe le dejamos parte el reto y porque ustedes no ayuden a eso y por supuesto dejaré como dijo al principio dejar el canal de ángel o de ángel o en la descripción para que se suscriban que tiene muy buen contenido ahí porque ustedes serían también entonces ya saben muchas gracias por este vídeo un beso un abrazo y nos vemos la otra no me sigue